El libro de Hechos, en el capítulo 27. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron veinte brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quinte brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bueno, seguramente a algunos de nosotros nos cuesta mucho seguir todos los detalles, proa, popa, esquife, etcétera. Este lenguaje marinero sería muy adecuado el poder tener delante de nosotros este barco y esta situación que se nos está describiendo. En una ocasión, cuando yo era jovencillo, se hacían muchas películas de piratas y de marineros. Y se nos hace presente en esta escena que se nos está describiendo lo que es la vida del barco y de las aventuras. Hoy en día ya no se hacen muchos de estos barcos, o por lo menos de muchas películas, que yo sepa. Pero podemos imaginar, es un barco pequeño, no eran barcos grandes como los transatlánticos que hoy podemos imaginar. Nos dice que había bastantes personas en el barco en ese momento. La tormenta, la oscuridad, la vida del barco, los conflictos. Había una temporada de ayuno, había creado aflicción en medio de ellos. Después viene confusión a la hora de salir. Si hemos de salir con la marea baja o alta, cuando van a cambiar las temperaturas, el clima. Pablo les dice que es adecuado quedarnos, pero al final deciden marcharse. Vienen las tormentas, vienen todas las dificultades, el manejo del barco, los tumores, la oscuridad, hasta que llegan a un sitio llamado Dos Aguas, aun cuando ellos en ese momento no saben dónde se encuentran, y el barco se clava en tierra, empieza a abrirse por detrás, y el miedo, el susto, todas estas circunstancias que podríamos imaginar. Todo lo que es la vida de un barco donde se encuentra Pablo, que es llevado preso, con otros presos, de la misma época y circunstancias, pero por diferentes razones, y van camino a Roma, que es un viaje largo que les llevaría bastantes meses. Y además de los presos, hay algunos amigos que han querido acompañar a Pablo en medio de este barco, que ha sido contratado o adquirido por el centurión romano, que se nos nombra, y por tanto hay un grupo de romanos, de soldados, que están en protección, o en vigilancia de los soldados, y a la misma vez los marineros, no sabemos si quizá algún que otro comerciante y gente que navegaba en aquel momento. Doscientas y pico personas. Todo camino a Roma y de pronto con un montón de dificultades. ¿Por qué Lucas nos hace una narración tan detallada de todo este pasaje y de todas estas circunstancias? No nos preguntamos muchas veces que Dios a la hora de inspirar su palabra nos manda un mensaje muy directo, muy concreto, quizá en una sola línea, y en cambio en otras circunstancias nos permite tener una descripción más detallada. Quizá podíamos señalar, bueno, esto indica que el que estaba escribiendo este pasaje conocía bastante de las circunstancias de la época y nos puede acercar a dar una seguridad del autor de la Biblia, del momento en que se escribió, inspiración de las Escrituras, Lucas como autor y todo eso. Pero hay alguna situación espiritual en la cual tú y yo podríamos descansar o valorar o recibir algún beneficio en este 2015, después de estos casi dos mil años que han pasado desde aquellos acontecimientos que ya no nos imaginamos lo que es vida en un barco de madera en medio del Mediterráneo, de tormentas, etc. Bueno, creo que una de las posibles razones por las cuales tenemos este texto y esta descripción del capítulo 27, además de otras partes que conlleva la persecución de Pablo, la prisión que estuvo en Cesárea y también en Jerusalén y después de su llegada a la isla de Malta o a la tierra de Roma, nos está describiendo algo que nosotros experimentamos muchas veces. Crisis, 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 afrontar problemas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que de pronto el suelo tiembla bajo nuestros pies? ¿De que nos rodea una inmensa tormenta de conflictos? ¿De que se nos llena de temores? ¿Cuántas veces no hemos visto nuestra vida como si estuviéramos también nosotros en medio de un barco? ¿Y que tenemos que afrontar el dominio, el timón de este barco? ¿Y que no podemos hacer frente de tormentas ni los truenos relámpagos ni los mares embrevecidos? ¿Y qué va a ser de nosotros? Nos encontramos a veces en situaciones como perdidos, a ciegas. Versículo 26. Nos dice, bueno, es necesario que demos con alguna isla. Fijaros cuál es la situación. Estamos muy mal. Y lo único que nos puede aliviar es que encontremos un lugar donde aparcar este barco, este cascajo de madera. ¿Dónde podemos ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Podéis imaginar el estar en medio del mar, todo oscuro, con tormentas, y no saber dónde estáis, y no saber si vais a encontrar una isla, y vais a morir de sed, o vais a morir de hambre, etcétera? La desesperación que puede ocurrir. Y leemos en el versículo 29. Y teniendo, teniendo un dar escollos, echaron cuatro anclas de la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Todo es de noche. No podemos palpar, no podemos saber. No hay ningún faro, no hay ninguna luz que nos indique una salida. ¿Podéis imaginar que en medio de una desesperación que no podéis dominar, encima estéis desmayados, porque llevaban tiempo sin comer, y a oscuras? Fijaros la reacción de la gente que está en el barco y que Lucas sabe ir descifrando a lo largo de su narración. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Lenguaje marinero. Estaban pensando que estaban tratando con el ancla para asegurar el barco que no se pudiera mover, cuando en realidad estaban echando una red para poder bajarse del barco y escapar, quizá en una barca que podían tener allí en el barco. Los marineros, ante esta situación, lo que estaban pensando es huir, escapar, olvidarse de sus responsabilidades, negar cualquiera de los afectos y escapar de la situación. No hace mucho, hace unos meses que hemos escuchado un par de ocasiones ya de barcos que han encallado y se han hundido y los primeros en escapar eran los capitanes. Cuando sabemos que lo que hay que hacer es el capitán es el último que abandona el barco, es aquí que cuando llega el problema las leyes y las normas y los principios se quedan en papel y aquí viene aquello de papel mojado. hay que escapar y es una reacción natural. Los marineros saben que tienen que estar trabajando en el barco hasta el último momento y ayudar a todos los que están los demás, pero cuando está la tormenta y está la crisis y están las dificultades ellos dicen vamos a escapar de aquí porque nosotros sabemos que realmente estamos en peligro. Huir. Esto es lo que mucha gente y muchos de nosotros tenemos la tentación de hacer cuando viene la crisis y cuando viene el problema, cuando nos encontramos en este barco que se hunde y no encontramos sitio donde poder llegar, no encontramos salida, no podemos ver luz en medio del túnel y lo único que se nos ocurre es huir aun cuando tengamos que romper con todas relaciones y con todos los afectos y con todas las responsabilidades. ¿Cuántas veces nosotros afrontamos los problemas con la huida hacia adelante y no somos capaces de hacer frente a la situación y manejarlo de manera adecuada o desgastarnos en esa situación de crisis? Crisis familiar, crisis en el trabajo, crisis personales, todos vamos a pasar, hemos pasado o estamos pasando crisis, crisis en nuestro matrimonio, crisis en nuestra relación con los padres, crisis en los negocios que vamos a afrontar, crisis por falta de trabajo o crisis por abundancia de trabajo. Constantemente, de pronto, vemos que no sabemos dónde ir y no sabemos qué hacer y lo único que se nos ocurre es echar el esquife, bajarnos del barco y huir lo antes posible. Pero no solamente es esta la relación, fijaros lo que nos dice en el versículo 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. El barco ha encallado y se está rompiendo y entrando el agua por detrás y bueno, ya sabemos que los soldados son responsables en aquel tiempo eran responsables de sus presos si un carcelero o los soldados rompían su trato, su trabajo y perdían a los presos conllevaba penas muy fuertes y ellos antes de que los presos pudieran escapar prefieren darle muerte. Era algo aceptable. No es que estuvieran cometiendo ningún tipo de crimen de Estado, no se estaban revelando en contra las instituciones o leyes establecidas, sencillamente para ellos como norma es antes de que los presos se escapen los matamos. Así que el barco está hundiendo, la gente tiene que salir a nado, es muy posible que se escapen y que huyan y por tanto antes de que esto ocurra dan muerte. Deberes sin corazón. Aquí lo que estamos hablando es del negocio y es de la situación y por tanto nos quitamos todo el afecto y si hay que matar se mata. Eso es lo que están diciendo los soldados. Antes de que esto ocurra, aquí no hay nada de pasión o de compasión. Esto hay que afrontarlo. Es para nuestro bien. Nada de pensar en los bienes de los marineros o los bienes de los presos sino en nuestro propio bien como soldados y nuestras responsabilidades. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esta manera fría y calculada en nuestras situaciones de la vida? Pensáis que todo es aceptable y que no queréis ningún tipo de problemas y por tanto si hay que imputar si hay que actuar de manera dura y contundente se hace y damos nuestro puñetazo sobre la mesa y actuamos creyendo que nosotros tenemos nuestros principios. Los marineros los presos escapan démosle muerte. Esta situación no la podemos afrontar y tenemos temor de lo que pueda ocurrir actuemos con dureza. ¿Cuántos de nosotros somos tentados a actuar de manera parecida cuando el barco de nuestra vida se tambalea? Lo que sí nos dice el versículo 33 y en adelante es que tanto marineros como soldados como los presos e incluso quizá los mismos compañeros de Pablo estaban bastante desanimados. Cuando comenzó a amanecer Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada por tanto os ruego que comáis por vuestra salud pues ni un cabello de vuestra cabeza de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ánimo está diciendo ¿qué es lo que está ocurriendo? Dejarnos llevar a veces en nuestras propias situaciones también bueno no podemos afrontarlo no podemos frenar la tormenta no podemos actuar dejémonos llevar la desesperación el cansancio el desánimo y bueno si hay que morir se muere que tenga que ocurrir lo que tenga que ocurrir en muchas las situaciones que nosotros afrontamos y que actuamos de manera parecida aun cuando no nos damos cuenta no sé cómo tratar este asunto en las cuestiones de las depresiones y el de desánimo de las personas individual simplemente uno se deja caer en la cama y dice ya no puedo hacer más tengo un problema por aquí tengo un problema por acá me están afrontando y diciendo y yo no puedo tratar todas estas cosas un cúmulo de circunstancias y de problemas que me dicen hacer conmigo lo que queráis y nos dejamos llevar como estos desánimos ya no sabemos qué hacer el barco la tormenta la desesperación la noche y oscuridad este es el fin este es el momento en muchas circunstancias nosotros actuamos en algunas de estas maneras huimos tratamos con dureza o nos dejamos llevar por el desánimo y la desesperación pero hay una actitud más no solamente es esta este afrontamiento esta afrontación de problema que podemos ver de soldados de marineros o de la gente del barco sino que también hay otra posibilidad hay otra actitud que tenemos que tomar y que tiene que ser la nuestra como creyentes y es que en el barco está Pablo y Pablo nos va a dar una perspectiva distinta de cómo afrontar la situación que estaba a su alrededor en primer lugar en primer lugar podemos ver a Pablo él está animado podemos ver que la gente está que no come ya no tenemos hambre y Pablo le está diciendo venga que lleváis ya varios días sin comer comer así que el mismo coge el pan y lo parte y lo da gracias al señor en medio de toda la situación os podéis ver todos mojados empapados con el agua del mar y sin poder ver o entrever dónde están y qué es lo que va a ocurrir y el barco que está así y el agua que está entrando casi y Pablo dice bueno no venga lo que tenéis que hacer es comer parte el pan y empieza a darlo a cada uno de ellos animar pero para animar hay que estar animado hay que estar fuerte no es no es una situación para aparentar podéis podéis engañar ahora diciendo que sois cristianos o sentáis en una silla en un rincón de este salón y decís no yo también soy cristiano y es fácil engañar es fácil ser cristiano cuando las cosas van bien es fácil es fácil ser cristiano en la vida cómoda en la vida sencilla que podamos vivir pero cuando viene la tormenta y vienen los problemas y viene la persecución entonces no es fácil es cuando realmente se despierta el corazón que llevamos dentro y la fidelidad si es verdadera o es falsa y Pablo en medio de aquella tormenta no puede hacer otra cosa que animar a los demás porque él está animado porque tiene una comunión es verdad que ha tenido una visión directa del Señor que le ha dicho Pablo no te preocupes tú vas a llegar a Roma y todos los que están contigo van a llegar aún así es necesario que ocurran una serie de cosas no solamente es que Pablo en medio de la situación de ese barco pequeño con doscientas y tantas personas está animado y puede animar a otros sino que está preocupado por los demás pudiéramos imaginar bueno Pablo se ha metido en la bodega y está allí en algún rincón haciendo sus oraciones y sacándose su pequeña merienda de las alforjas que pudiera llevar pero no es esto lo que Pablo está haciendo Pablo está en medio de todos ellos exhortándoles animándoles comer no os preocupéis o avisando a los soldados oye soldados no permitáis que los marineros escapen porque entonces no hay salida de esta situación tenemos a Pablo en medio del barco preocupado pero no preocupado por él porque tiene la firmeza de lo que Dios ha hecho sino preocupado por los demás por los que están a su alrededor hay ese espíritu y esa actitud en nosotros en los creyentes de que aun cuando nosotros podamos tener seguridad para nuestras vidas podamos entender que las vidas de los demás quizá de alguna manera están en nuestras manos y no solamente ellos sino que Pablo además no está callado en medio de todas estas circunstancias siempre tiene algo que decir algo que decirle a los presos algo que decir a los marineros algo que decir al centurión y a los soldados siempre con la palabra en la boca para animar para exhortar o para advertir de los peligros que estaban a su alrededor en este mundo que es el nuestro y en todas las situaciones en las que nos podamos encontrar hermanos tenemos los elementos suficientes para tomar dominio de la situación para poder controlar las circunstancias que están ocurriendo bajo nuestros pies el ánimo la preocupación que tenemos y la palabra para hablar Pablo estaba alerta velando si si leéis con detalle y os animo que cojáis como como lectura este pasaje y que veáis y que podáis entrar con la imaginación en este pequeño barco y viajar con Pablo y con sus compañeros y que podáis ver como Pablo está actuando a lo largo del capítulo 27 que podemos leer en los detalles como Dios le concidió una visión una confirmación y él se fía de ello puede decirle a la gente no va a pasar nada porque mi Dios ha venido aquí mi Dios está conmigo y yo confío en lo que Dios me dice podéis imaginar la fortaleza que le da al individuo a nosotros como creyentes y le da debe de darle a la gente a nuestro alrededor que podamos decirle estamos en las manos de un Dios que nos muestra una realidad y que nos da unos principios y que nos protege bajo sus manos y su misericordia por tanto Pablo está velando observando pero porque tiene una confianza plena en la revelación de Dios y vigila por tanto como hemos dicho en el versículo 30 a los marineros oye no se habéis dado cuenta dice Pablo que en lugar de estar echando el ancla como parece lo que está intentando es escaparse por el otro lado y huir y dejar el barco no vamos a poder vivir aun cuando Dios me ha dicho que ninguno se va a perder si estos marineros escapan y por tanto está vigilando a los marineros y se acerca también a los soldados y le avisa a los soldados de las circunstancias que están ocurriendo no debe uno como creyente quedarse quieto y perder sus responsabilidades acción y sentido común tenemos nuestra plena confianza en Dios Dios es soberano tiene el dominio de todas las cosas si él puede cambiar el universo si puede transformar naciones y imperios como no va a poder tener en sus manos este pequeño barco en medio del mar por supuesto que tenemos una confianza plena en la misericordia de Dios y en la justicia de Dios y en la santidad de Dios y en la bondad de Dios pero acción el cristiano no está simplemente para mirar a Dios y esperar a ver que ocurre sino de actuar y esto es lo que está haciendo Pablo en medio de la tormenta y en medio del conflicto tomar sus principios y tomar su relación con el Señor y actuar cuidado con los marineros soldados tomar acción es necesario que no deberíamos haber salido del puerto tomar conciencia de nuestra situación como creyentes pero aplicarlo en el contexto en que nos encontramos no somos creyentes únicamente somos testigos y somos discípulos ¿cuántas veces lo tendremos que decir? en nuestra vida cristiana no simplemente somos unos creyentes que hemos creído y que nos ponemos en las rodillas de nuestra cocina para orar al Señor tenemos que ir más allá la fe no es para vivirla en la intimidad la fe es para ponerla en práctica tiene que haber acción y tiene que haber sentido común no es únicamente decir seguramente Dios va a enviar unos cuantos ángeles y nos va a acoger a todos en volanda y nos van a trasladar a una isla segura donde vamos a estar con plátanos y dátiles por supuesto que no en ningún momento se nos dice que los ángeles vienen para librarnos de todos los problemas no deberíamos haber salido del puerto cuando está cambiando el clima no deberíamos haber tomado esta ruta no deberíamos no deberíais de ayunar en medio de estas circunstancias deberíamos de estar fuertes y comer les dice a la gente allí no deberíais de aflojar vuestro interés y vuestro esfuerzo es necesario que demos con alguna isla no debemos de permitir que los marineros escapen por este lado del barco vosotros los soldados tenéis una responsabilidad tenéis que actuar con dignidad y por tanto Pablo está actuando con sentido común vamos a ser protegidos por Dios pero tenemos que hacer las cosas bien y esto es lo que los cristianos tenemos que tomar en medio de nuestros problemas y situaciones no decir bueno como soy cristiano el Señor seguro que me libra y por tanto yo me tumbo es como si decir tenemos una enfermedad mortal y yo no voy a confiar en los médicos el Señor seguro que me sana y me tumbo en mi casa hasta morir no tenemos que actuar con sentido común que es lo que el Señor nos ha dado y es el ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo en medio del barco acción en nuestra relación con el Señor sentido común actuar con lógica aplicar los principios la experiencia que podemos haber acumulado además de esto podemos ver Pablo exhortando a todos fijaros lo que dice versículo 33 en adelante cuando comenzó amanecer Pablo exhortaba a todos que comesen diciendo este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada por tanto os ruego que comáis por vuestra salud pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá es interesante el versículo la exhortación que Pablo está dando a la gente en el barco tanto prisioneros como marineros como los soldados están en una situación de desesperación es como decir ya no podemos escapar hemos dado contra el iceberg y el titán y se está hundiendo y en medio de esas circunstancias Pablo está diciendo no Dios me ha dicho que no va a perecer ninguno pero de todas maneras por vuestra salud ¿no se da cuenta? la vida ni un solo de vuestros cabellos va a perder pero comer por vuestra salud Pablo está preocupado en medio de la tormenta por la salud de la gente que está allí hombre vamos a salvarnos pero no salvéis enfermos salvaros con salud por tanto comer Pablo está viendo las cosas de manera de manera diferente a lo que el mundo lo estaba viendo en esas circunstancias del barco y nosotros tenemos la posibilidad por causa de nuestra fe vuelvo a decir por la relación que tenemos con el Señor por la confirmación de la palabra no tenemos visiones como decíamos hace un mes o algo más de un mes que veíamos el pasaje anterior nosotros no tenemos las visiones de Dios viniendo en sueños y hablando pero tenemos la escritura y tenemos confirmación de grandes cosas que Dios puede hacer y no estamos diciendo que Dios haga que yo he perdido interés y no voy a hacer nada que Él lo haga todo no, no está diciendo eso está diciendo que Dios tiene promesas y que tiene promesas firmes y que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios mi Dios obrará decimos pero en medio de estas cosas nosotros tenemos que ir a la gente y decirle hay que hacer las cosas bien no podéis abandonar no podéis negar el mundo constantemente nos está dando principios de ética y principios de comportamiento se están inventando lo que es la vida el origen de la vida como comienza un ser humano cuando algo es un ser humano nos dan principios acerca de la familia y nos dan principios de cuando uno tiene que morir lo que son vidas dignas o muertes dignas y nosotros tenemos que decir basta no en medio de toda esta locura de principios en toda esta variedad de ideas que están trayendo tenemos que venir como cristianos y exhortar a la gente que está en el mismo barco tenemos que traerles los principios adecuados tenemos que animarles todo está en las manos de Dios ninguno de ellos perderá su vida ni un solo de vuestros cabellos va a perecer pero tenéis que comer por vuestra salud Pablo es un ser como creyente muy espiritual muy emocional y muy práctico lo hemos visto lo de práctico como recomienda a uno y a otro las cosas adecuadas lo hemos visto espiritual y lo hemos visto de una manera emocional somos capaces nosotros como creyentes en este mundo que se tambalea a nuestro alrededor poder traer estos principios somos capaces de actuar con la misma energía con la misma lógica y claridad emocional espiritual que Pablo está actuando en medio del barco el mundo necesita que demos el testimonio adecuado la gente que está a nuestro alrededor necesitan saber que somos cristianos y que somos cristianos prácticos que sabemos manejar el timón del barco que sabemos traer principios adecuados no os engañéis con palabras vanas hablando mucho de Cristo y hablando mucho del Evangelio pero vidas vacías y sin tipo de ideas versículo 35 y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer a comer él mismo la escena es sorprendente si lo hiciera algún director de cine de Hollywood y nos presentara que el barco se está hundiendo y que en medio de allí de esas circunstancias terribles Pablo se sienta en un rincón y empieza a partir pan y a dar gracias hubiera dicho esto es ridículo una escena quizá religiosa en medio de esta situación cuando lo que tendría que estar es sacando agua del barco quizá pero lo que sí nos está presentando de principio a fin en el capítulo 27 la vida de Pablo en aquel barco con aquellos conflictos aquellas tormentas y dificultades es que Pablo está centrado en Dios que en medio del problema y en medio de las circunstancias que hay muchas luchas hay muchas cosas que hacer podemos ver la energía y la variedad de actividades que estaban haciendo los marineros todo el mundo estaba allí en acción en medio de todo eso que Pablo también está participando en ello en medio de todo el problema trae pan y lo parte algo muy concreto y algo muy práctico ¿cómo podemos ver este partir el pan de Pablo en medio del barco? quizá pan de comunión estaba partiendo el pan para tener un tiempo de comunión cuando nosotros tenemos el pan y el vino y recordar la muerte del Señor Pablo ¿Pablo está dando gracias por el pan o está dando gracias a Dios por toda su misericordia y toda su gracia? ¿Está dando gracias a Dios porque tenían pan para quitarse el desmayo y la flojedad de la gente que estaba allí? no nos importa el contexto en el que puede estar diciendo que Pablo partió el pan y dio gracias a Dios lo que nos interesa es que Pablo está trayendo a Dios en medio de la escena que lo que lo está diciendo a todo el mundo aquellos que son paganos o aquellos que son indiferentes en medio de todos ellos soldados y presos y marineros es Dios no está lejos y Dios es real y está en medio de nosotros y no solamente a eso sino que le da gracias gracias por ser tú el Dios que eres ¿tenéis vosotros el valor y el carácter? ¿tenéis la energía? ¿tenéis sangre cristiana? ¿tenéis sangre bíblica? es decir en medio de las situaciones más adversas ¿sois capaces de traer a Dios presente? ¿de hacerlo visible? ¿podéis en medio de un hospital en medio de un conflicto en medio de una desgracia poder decir Dios está aquí Dios sabe lo que hace y le damos gracias? ¿somos capaces de perder la vergüenza por causa de Dios? por supuesto que hay muchas cosas que nos pueden avergonzar primero nuestro propio pecado eso nos debe de avergonzar y que podemos cometer muchísimos errores en el lenguaje o en el comportamiento que nos pueden avergonzar pero no es aceptable de ninguna manera que el cristiano se avergüence de traer a Dios en medio de un barco y en medio de una tormenta que cuando estéis en los mayores de los conflictos que son reales conflictos que os pueden quitar la vida y os pueden quitar la paz y el sosiego aún en medio de esas situaciones tomar el pan partirlo y darle gracias sin temor y sin vergüenza alguna después de que han dado gracias y que han visto cuál carácter es el de Pablo y les ha animado todos empiezan a comer pan hay una especie de ánimo cuando se descubre que los soldados quieren escapar o perdón que los soldados quieren matar a la gente podemos ver enseguida el centurión que dice no no lo que vamos a hacer es que los que sepan nadar que salten primero venga van a llegar a la costa porque el barco está parado y en la costa van a hacer una barrera para que ninguno de ellos se escape así que el resto de la gente los prisioneros entre ellos agarrados en lo que puedan llegarán hasta la orilla que ya estarán vigilando por tanto no es necesario que ninguno escape no es necesario quitar la vida a ninguno el centurión salva o no es el centurión el que salva podemos ver la escena que está ocurriendo y podríamos terminar diciendo oye que majo es este centurión romano que en lugar de darle muerte a los soldados lo que hace es esta estrategia para que ninguno escape pero si nosotros vamos más anterior al capítulo no es Dios el que ha dicho ninguno de vosotros va a perecer por causa de Pablo porque quiero que llegue a Roma las circunstancias son tan normales de pronto alguien tiene la idea tan lógica y simple como es la del centurión pero en realidad nosotros los creyentes no podemos ver que Dios está detrás y que es Dios el que obra en realidad no es el centurión romano el que salva sino el Dios soberano que maneja toda la situación hay eventos que ante nuestros ojos se parecen cotidianos y normales pero a la luz de la escritura y del Dios que tenemos podemos ver que hay un Dios poderoso y misericordioso nada ni nadie frustrará los planes de Dios aun cuando nosotros tengamos responsabilidad la responsabilidad humana que concluimos con toda esta historia esta pequeña aventura una de tantas que Pablo tuvo a lo largo de su vida bueno en primer lugar que todos nosotros tendremos que cruzar tarde o temprano tormentas parecidas que tendremos que afrontar conflictos luchas temores tiempos de oscuridad tiempos de desesperanza no penséis que por ser cristianos estas cosas no nos van a ocurrir nos encontraremos con el resto de la gente con los mismos conflictos y las mismas luchas pero tenemos que aprender también en esta historia que el creyente siempre tiene que ser un ancla no un mero forraje en medio del barco no un tonel que es llevado en tormentas y golpeando por todas partes no son asustadizos marinos y asesinos soldados el cristiano en medio de las circunstancias las nuestras y las de otros tenemos que tener principios firmes ser árbalos árboles clavados en tierra anclas espirituales para nosotros mismos y también para otros pero para que tú seas ancla y principio claro y firme en medio de las tormentas tienes que tener una relación directa y personal con Dios no es simplemente porque te has leído unos pasajes de la Biblia porque vienes de familia cristiana porque has estado un tiempo en la iglesia o porque te gustan los cantos espirituales que se traen crees que vas a poder afrontar los tormentas realmente se descubrirá lo que eres verdadero o falso en medio del conflicto si nosotros queremos ser anclas verdaderos para que pueda llegar ese día y estar firmes y saber cómo actuar tienes que empezar ahora mismo a tener una comunión con el Señor y una comunión real una confirmación de parte de Dios en tu propio corazón de que Dios está contigo en lo difícil y en lo fácil ¿tienes esa comunión con el Señor? mira que que no te vas a sostener con pequeños dulces que puedas recibir de vez en cuando que la fe se sustenta en una comunión constante con el Señor en la lectura en la oración la comunión con los creyentes y los otros medios de gracia tiene que ser ancla pero para ello tienes que tener comunión con el Señor y por último ¿no creéis que en medio de toda esta desesperación que nos rodea y toda esta búsqueda de soluciones nosotros somos los que sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza deberíamos de traer el nombre del Señor vamos a sacarlo no dejéis a Dios escondido hablar con claridad y con autoridad en medio de todo el contexto traerlo al frente hablar de él darle gracias que la gente sepa de quien sois y a quien servís en medio del barco el nombre de Dios fue traído varias veces por Pablo con una potente y gran claridad que sea así en tu vida y en la mía que podamos salir al mundo y decir Dios tiene todas las cosas en su mano y yo le sirvo a él a él por tanto sea la gloria amén